La situación aquí es a ver el paradero de este muchacho que padece de esquizofrenia. Tiene ya demasiado tiempo perdido. Y el asunto es que previo a esta desaparición ha habido un conflicto. La mamá de este muchacho está acusando a uno de sus vecinos de haberlo agredido. Dice que hay testigos incluso. Pero también este vecino dice que el muchacho ha tenido también comportamientos agresivos contra él y contra su propia hija. ¿Cuál es la situación real? Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra en la zona y nos da más detalles. Yulisa. Así es compañera. Y precisamente vamos a explicar el episodio que ocurrió días antes de su desaparición. Me encuentro en la mitad del camino que él recorrió para dirigirse hacia un comedor popular que está detrás de este poste. Bueno, según lo que nos han indicado es que él ha caminado por esta vía que es de tierra, hay trocha, es bastante empinado, es peligroso. Y la casa del supuesto agresor se encuentra de mi lado derecho. Precisamente ahora se encuentra ahí la madre del joven de 19 años conversando con unos familiares del acusado. Supuestamente el joven llega hasta este punto, se encuentra con, al parecer, con la familia. Y vamos a ver que acá, supuestamente en este punto, es que el acusado le lanza una piedra y corretea por todas estas escaleras que también son bastante empinadas. El joven de 19 años da vueltas por todas estas escaleras y queda con varias lesiones. Eso es lo que ha indicado la familia, así como también algunos vecinos. Vamos a escuchar las dos versiones, compañeras. Yo me encuentro con la madre que es Berta y también con los familiares del acusado de este ciudadano colombiano. Son seis meses de desaparición. La madre está totalmente desesperada. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Ese día de este episodio que supuestamente el ciudadano colombiano agrede a su hijo, ¿por qué se da este conflicto? ¿Por qué se da esta agresca? Buenos días, señorita. Mi agradecimiento profundamente para la persona que me mire. Soy madre. Especialmente al jovencito Alex que me escuchó, por fin. Esto viene cuando yo me voy a poner la denuncia. No me aceptan, me pidieron pruebas. Ese día del ataque, ¿por qué se dio? ¿Por qué? Porque la señora vino a amenazarme a mi casa diciendo que el jovencito que pasa es agresivo, que es un violador, que quiere violar a su hija. Y ella me dice, señora, usted no tiene soga, cadena, porque lo amarre, porque lo encierre. Eso nunca lo va a hacer. Yo le dije, él recibe tratamiento en el Emilio Valdizán, que tiene una doctora, quien ve su caso. Yo no lo puedo encerrar a él. Y en una época estábamos con el tema de la pandemia, era un momento crítico. ¿Él estaba recibiendo su tratamiento correctamente? En la verdad, no había quien le daba terapias. Pero sí, la doctora me llamaba, que yo tenía que comprar sus medicinas, que la tengo ahí. Lo daba, pero esa medicina, lo que la compraba él, no era igual que la daba, lo que me daban allá en el Emilio Valdizán. Entonces, cuando le daban, lo que se sacaba era la boca, la mano, o sea, algo fuerte, ¿no? No era como me entregaba sus medicinas. Él no la encontraba igual, señorita. Pero aún así, yo he seguido con su tratamiento. ¿Su hijo no recibía este tratamiento adecuadamente, como usted le está mencionando? ¿Cuál era el comportamiento de él? Ese comportamiento que no podía dormir, no podía dormir, a veces se ponía a llorar, a veces se reía, a veces tenía todo momento, todo momento de triste, de alegría, de llorar. Eso no es enfermedad. ¿Y agresividad? ¿Usted acusa, él dice que es agresivo? Le pregunto a usted, al no recibir este tratamiento, ¿él tenía este comportamiento también agresivo? No, 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 no. A él tenías que decirle algo para que te pueda responder. Si le insulta, le dice, porque había un vecino anteriormente, ya antes, cuando estaba en el tratamiento de Arco Herrera, sí, porque estaba una medicina muy mal. Yo peleo de ahí, le llevé al Emilio Valdizán. Ahí mi hijo tranquilo, recibió su terapia, todo con sus medicinas, muy bien, ya no era agresivo. Pero sí, cuando alguien le decía que era esto, esto, sí había un momento que él, ¿verdad? Se ponía a llorar, se hacía así, que se chancaba, sí. Se ponía un poco nervioso. Son seis meses de desaparición, señores. Después de este ataque que usted me narra, que me cuenta, dos días después, él desaparece. ¿Qué es lo que cree que ha ocurrido? Señorita, este hombre me lo hostigó. Este hombre, si él dice que no le ha hecho nada, me lo hostigó. Me lo trató de hostigar. ¿En qué manera? Diciéndole cosas. Usted sabe, señorita, una persona delicada cuando está mal de la mente, algo, ellos se sienten indefensos. Ellos se sienten que nadie le quiere. Al golpearlo, él, él de repente se ha asustado. Si es de un lugar lejos, dime usted, señorita, en el camino, hay muchos jumones. Hay carros donde transita. Puede agarrar un rumbo lejos. Señora Berta, me permite un momento, por favor, Pamela, tiene una consulta en estudio. Sí, yo solo quiero saber si después de esta agresión que sufrió el muchacho, el de 19 años, el hijo de la señora Berta, alguien lo auxilió porque supuestamente hubo testigos. ¿Alguien vio cuando en el momento que se cayó lo llevó a un hospital o ahí lo dejaron tirado? Porque lo que la señora Berta dice es que después de ese episodio, él desaparece. Dos días después desaparece, según la señora Berta, pero el día que ocurre este episodio de agresión, ¿se entera ese mismo día o días después? No, señorita, yo no me enteré. Yo me enteré cuando ya él desaparece el domingo en la tarde en esa búsqueda. Yo me acerco a los vecinos, le digo, vecino, mi hijo desapareció ya en esa búsqueda. Entonces, ahí aparece la testiga y la señora también que me dice, pero vecina, a él lo hace y te va a piedrones toda la escalera. Él cae a la media escalera y él cogió una piedra para tirarlo. Dice que al ver que cayó, mi hijo se había enredado con su pantalón, ¿no? Cae y él iba a lanzar con la piedra y entonces, en un mes una señora dice, escucha la voz de la chica que sale, déjalo, no lo tiras. Y él bota la piedra y regresa para acá. Y mi hijo pasa toda la escalera, se ha ido hasta abajo donde mi cuñada, que el pantalón ya lo tenía acá todo. Y ellos me dicen, hasta de repente la ha violado él, porque él tiene una manito que no funciona esto, una mano nada más. No regresó a su casa entonces. No podía levantarse bien la mano, o sea, es una persona que... Ahora, con todo esto la señora no logró poner la mano. El día de la agresión, él escapó, pero ese mismo día regresó a su casa y dos días desaparece, dos días después de esa agresión. Señora Verda, ¿es la primera vez que su hijo desaparece de esta forma o no? Sí, la primera vez, señorita. Él conoció, radicó todo, conoce pesquero, iba a comprar, conoce Real Plaza, que tengo una amiga también que va a tomar su desayuno, que le ayuda, le ayuda a botar su basura en Sedapán, que lo conocen mucho, que limpiaba su carrito por abajo por grupo uno también, que nunca él se perdió, nunca era de irse. Por eso yo pienso que alguien lo asustó para irse lejos o alguien me lo botó como un perro. Bueno, aquí están los vecinos que indican que conocen al joven de 19 años toda la vida, ha vivido desde que nació en este lugar. Como había mencionado, compañeras, aquí también se encuentran los familiares del acusado. No hemos logrado contactarnos con él, pero vamos a preguntarles, por ejemplo, al señor que se encuentra aquí precisamente grabándonos, le vamos a preguntar qué podrían responder respecto a esta acusación. Bueno, señorita, buenos días ante todos el canal que está transmitiendo. Lo que nosotros podemos decir es que el señor que se le acusa es totalmente inocente, no tiene nada que ver en los hechos que se le imputan. Él vive acá, él es un inquilino, no es dueño de esta casa, él vino por necesidad en la pandemia a alquilar. Y bueno, de repente se chocaron un cruce de palabras con la señora y debido a la disparición que menciona de su hijo, se ha citado todo este problema. ¿Usted cree qué es lo que habría pasado? Porque dos días antes de la desaparición se da este episodio de agresión. ¿Usted cree? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que habría pasado? Sí, eso es lo que menciona la señora. Nosotros no podemos sustentar nada porque no hemos visto. Entonces, si la señora dice que desapareció por un motivo su hijo, debe haber una razón. Yo personalmente no estoy de acuerdo si es que por A o B mi familiar ha cometido algo, que la justicia se encargue. Porque nosotros no somos para coacusar, para decir tú eres. Tampoco podemos incitar a la violencia como parte de su familia ha venido el día de ayer a agredir. Y acá vive mi sobrina, es una niña de cinco añitos, muy pequeñita, y yo creo que no está bien. Para eso hay autoridades, para que nos lleguen a la verdad. Pero esa no es la cosa. Le pregunto directamente a usted, porque la familia acusa también a usted de haberlos amenazado. Pregúntale a la señora de nuevo. Le pregunto a usted también, ¿usted ha amenazado algún integrante de esa familia? Yo con ningún vecino me hablo así para cruzar palabras. A ninguno de ellos yo les hablo. Es más, creo que no tengo confianza. No tengo confianza. No tengo confianza conmigo. ¿Él a usted le amenazó? Él no, porque yo no tengo amistad tampoco. Le coloco ya nada, pero el señor, lo que no sale, lo que no da la cara, lo que se corre... ¿Quién acusa de la desaparición de su hijo? ¿A él se refiere? Sí, sí. Él está adentro, no sale. Por eso yo quiero que me diga la verdad. ¿Por qué golpeó a mi hijo? ¿Por qué me vino a amenazar a mi casa? Que yo no soluciono, va a solucionar él. ¿De qué manera, señorita? Entonces yo pienso que él al golpearlo, quiso solucionar al golpeándolo. ¿Pero hay alguna posibilidad que su hijo se haya ido de la casa? Él por miedo, por susto, de repente. De repente, señorita. Si él dice que no tiene que ver nada con la desaparición, por un susto, por un hostigamiento, él se fue. Usted dime, señorita, ¿dónde se encuentra mi hijo? Yo no estoy igual, señorita. ¿Quién lo tiene? ¿En qué manos? Es un niño especialmente de bebé, que lo tengo el documento ahí. ¿El niño qué hace, señorita? Cuando le bañas, le bañas. Si está cochino, está cochino. Si se orina, se orina. Eso era mi hijo. Eso era mi hijo. También la familia del acusado acusa también a su hijo de intentar violar a una menor que vive en esta vivienda. ¿Qué podría decir eso? Porque usted también nos comenta de que no estaba recibiendo su tratamiento adecuadamente. Si yo compraba su medicina, pero eso es lo que dice que él quiso violar a su hija, eso es lo que dice su abogado, su abogado dice que quiso violar a su hija, eso jamás lo ha hecho. Señorita, si usted constata, acá hay dos niñas, acá arriba hay niñas, acá hay un montón de niñas. Y nunca yo tuve ese problema de mi hijo, que era un niño violador, que quiso entrar a la casa de alguien. No, no señorita, gracias a Dios, mis vecinos, a mí más bien me ayudan, Maikito, mi Maikol, ahí está el vecino. ¿Mario de esta pandemia en algún momento de su vida dejó de recibir el tratamiento? No, siempre le he comprado, siempre le he comprado, siempre le he llamado a la doctora, si no es, si no la asistente me contestaba. Yo también muy aparte de la pastilla compraba sus vitaminas, en eso estaba, para él trabajaba, para él trabajaba en la verdad ya por la pandemia ya no he ido. Y ya no he ido, porque las doctoras no estaban trabajando presencialmente. Era una situación bastante complicada por la pandemia, compañeras. Y bueno, entendamos también el dolor de la señora, tiene seis meses y no sabe nada del paradero de su hijo. Justo dos días antes ocurre un episodio que ella acusa al vecino, pero la familia niega totalmente esta acusación. Compañeras, no sé si tienen alguna consulta. No, hacer la, hacer énfasis en algo, es un caso bastante particular, se trata de un niño, vamos a decirlo así, que no está recibiendo tratamiento frente a un trastorno mental, partiendo de eso. La señora ha tenido varios puntos de quiebre, el primero es hacer la denuncia y además hacer un llamado, porque si los vecinos fueron testigos de que ocurrió esta agresión, es importante que puedan ayudar a la señora para que se pueda hacer la denuncia correspondiente y la investigación siga. Eso es lo importante. Nosotros vamos a colocar la fotografía de este pequeño que ha desaparecido hace más de seis meses, que tiene un trastorno detrás, es esquizofrénico, que no recibe tratamiento y que, por supuesto, que tiene a la familia hundida en el dolor y la preocupación, porque no saben nada de él hace seis meses. Ahí está la foto del pequeño. Si alguien lo ha visto, por favor comuníquese con la familia o a través también de nosotros, a través de nuestras redes sociales para darle información a esta familia que está en la búsqueda y que las autoridades lleguen y se pronuncien, porque hay mucho detrás que se tiene que investigar. Gracias a Yulisa Rivera por los detalles de esta historia.